Bueno, están aquí en el Colegio Carlos Paz haciendo entrega de cestos diferenciados. Comenzamos con la política de entrega de cestos diferenciados a los colegios públicos y reparticiones públicas. Esto hay que advertir que es más que todo un símbolo. Nosotros tenemos una problemática mundial en la cual nosotros adherimos desde el municipio a tratar de solucionar este tema. La problemática es muy simple. En los últimos 50 años se ha duplicado la población mundial. Pasamos de 3.500 millones de habitantes a 7.700. Esa cantidad de habitantes consumen alimentos. Los alimentos vienen en envases muy lindos. Tenemos botellas, tenemos todo tipo de envases que están generando un problema que es mundial. No solo por la basura, sino también para poder construir esos elementos, para poder fabricar esos elementos. Todo eso aporta los efectos de gas invernadero. Nuestro municipio desde hace años que viene tratando esa política, lo primero que se ha hecho es la construcción. Obviamente con el dinero aportado del BID, pero se ha gestionado el municipio, la construcción del centro ambiental. Nuestro centro ambiental es modelo donde se separan los residuos. Esa es la política mundial, apunta a no solo separar los residuos, sino allá el tratamiento de residuos orgánicos. Nosotros en este momento somos uno de los pocos municipios que tiene enterramiento sanitario. Es decir que tenemos fosas especiales para no generar contaminación. Y además separamos los residuos. Esta separación, somos uno de los dos municipios en el país que tiene un convenio con una empresa que se dedica a coprocesar esos residuos secos. Esto tiene una importancia realmente impactante porque en realidad los residuos secos son aprovechados para la fabricación del cemento. El coprocesamiento, ¿qué significa? Que todo aquello que se puede utilizar para combustión se separa en lo que es la empresa que hace esto, que es Geocycle. Acá en Córdoba, en Buenos Aires hay otra empresa que es la de la fábrica de Plama Negra. Pero acá Geocycle separa los residuos, utiliza lo que se puede utilizar en combustión, que puede ser por ejemplo plásticos o cubiertos de vehículos. Y los que puede utilizar en el cemento los muele y los introduce dentro de lo que es la fabricación del clínico del cemento. O sea, el uso de estos residuos es una reutilización que no impacta en la contaminación del planeta. Desde el municipio apuntamos a todo lo que es la parte educativa para que la gente entienda la importancia que tiene esto. Se están gestionando cursos con docentes. Y en este caso estamos repartiendo cestos para que los chicos vayan tomando conciencia de esta realidad y de esta necesidad. ¿Esto se va a hacer en todas las escuelas? Sí, correcto. Esto es una política pública implementada por nuestro intendente, Daniel Gómez Gesteira. Esto va relacionado también a lo que es los objetivos de desarrollo sustentable del Acuerdo de París 2020. Y bueno, bajado al llano, en los colegios, en las escuelas públicas, se están distribuyendo los cestos de basura para diferenciar los secos y los húmedos. Así que, bueno, en actividad ahora y ya entregando con la dirección de ambiente, que también es una nueva dirección en el municipio. Es una dirección BEBET que se está implementando y creo que es muy importante a nivel de conciencia del ciudadano. Dice, directora, ¿cómo se viene trabajando en este sentido? Bueno, la escuela se trabaja como un objetivo primordial el cuidado del medio ambiente desde hace años, ¿no? Pero bueno, en este último tiempo se hace muy necesario porque el tema del cuidado y la contaminación que hay es de público conocimiento y es alarmante. Entonces, tenemos que tomar conciencia desde la educación y transmitirles a los niños este valor del cuidado. Entonces, en las escuelas es, como les decía, un objetivo fundamental y se trabaja diariamente. Y bueno, en este momento estamos agradeciendo al municipio de Carlos Paz que, bueno, nos acerque estos cestos para diferenciar la basura. Si bien nosotros ya tenemos internamente un proyecto que tenemos ya la diferenciación de los residuos, pero bueno, aquí sumamos al proyecto municipal. Así que sí, nos parece excelente esta política que toma el municipio de hacer hincapié en este cuidado. Porque me parece que la gestión positiva del destino de los residuos es una tarea de todos. O sea que los chicos tienen pleno conocimiento de dónde tirar cada cosa. Sí, sí, ya tenemos ese ejercicio aquí en la escuela. Así que ahora sumamos los, digamos, los tachos que nos traen desde el municipio. Así que seguiremos enfatizando en este cuidado que tenemos que hacerlo desde niños. Y bueno, ya extendido a toda la comunidad. Extendido, es básico el cuidado del medio ambiente y más de nuestra ciudad, que es una ciudad turística, que se tiene que ver linda, linda, cuidada. Así que bueno, seguiremos trabajando en esto. Y agradecemos al municipio.